hoy vinimos a arreglar un pequeño cerco de alambre, lo bueno es que está blandito el compa güiro, compa güiro, al cien, está blandito, al cien no pocito nomas, pura arena, blandito, blandito bueno, aquí es una parte del cerro, así que hay muchísima piedra, ya casi estamos por terminar vamos a llegar hasta donde está mi papá, por aquel lado el compa güiro aquí ya macheteó toda la orilla, donde vamos a poner el alambre y pues ahorita vamos a echar unos pozos también lo bueno es que está blandito aquí el compa güiro se encontró una roca, mira, hasta polvito sale ahí quedó ahí va quedando ahí está, pompita me echa tiene piedra abajo algo, está blandito ahí está blandito pues no es creo que con eso ya estuvo, voy a meter la posada a ver si jala con esta ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí vamos, ahí vamos ahí vamos ya nos quedan escasos seis seis pozos yo creo bueno pues ya nos quedan un pocito listo y ya lo está haciendo el compa güiro y ya nada más nos va a faltar grapear y levantar los postes que nos sobraron y terminamos el cerco y terminamos el cerco bueno pues ya andamos en la grapeada nos quedan como 150 metros más o menos para terminar y ahí y y y y y y y y habíamos terminado de hacer pozos, pero nos encontramos un palo podrido. Así que, con Pauiro se agarró la barreta, que es lo más fácil y yo lo más complicado que es sacarle la tierra. Y lo bueno es que, digo, lo malo es que se encontró una santa piedra abajo. Pero ahí vamos poco a poco. Lo bueno es que está nublado y el sol no sopesa tan fuerte. Ayer también vinimos por acá y no había ni una nube, así que estaba el sol bien bravo. Después de las 10 de la mañana. Insoportable. Pero hoy está nubladón, así que aquí andamos aguantando todavía. Aquí en Campeche, bueno, aquí donde nosotros vivimos, que es el municipio de Champotón, la hora de salir aquí de la chamba es a las 12 del día. se entra a las 7 de la mañana y se sale a las 12 del día por el bendito sol que está fuertísimo después de de las 11, ya está muy fuerte. De las 10, ¿eh? Quiere 11. Quiere 11. Quiere uno nada. Está blandito. Está facilito. Se ve fácil. Se ve fácil. Se ve fácil. Y con el sol en la espalda más fácil. Más fácil. Más rápido que terminar. Ahí estamos. Ya terminó el compita. Listo. Bueno. Ahora los postes que sobraron los vamos a sacar aquí a la carretera cómo lo está haciendo aquí el compagüiro. Y ahorita vamos a pasar con la camioneta para levantarlos. Todos esos que están aquí tirados y hay unos metidos allá adentro. Así que ahorita los vamos a sacar y los vamos a subir a la camioneta. Hasta media carretera, papá. Hasta media carretera. No, tampoco. Ahí, ahí. Ándale, ahí, ahí. No mucho, no mucho. No mucho. Ahí quedó. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya estos son los últimos postes y ahora más el Isaac de aquel lado anda capando los postes de arriba, los más altos con la motosierra. Allá va el camarada. Y aquí ya nada más quedan estos. Y con eso terminamos. ¡Al cien, güiro! Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Si les gustó no se les olvide suscribirse al canal, regálenme un like y nos vemos en la próxima edición de tu canal Nonoranch. Los seis centros y runter... ... ...